Bueno, amigas y amigos, estamos aquí en la prueba de sonido de la gente de Errante. Vamos ahí afuera, vamos a hacerle una breve notita. Y bueno, están ahí la gente linda de Entrate. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a hacerle una breve. A ver, ¿cómo se están preparando para...? El agú, el agú. El agú se desapareció. El agú. Está, cualquiera de ustedes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se están preparando para una nueva prueba de admisión? Estamos acá, sí, preparándonos para la prueba. Venimos hallándose tiempo ya con todos los compañeros. Y bueno, vamos a esperar a ver que ellos... ¿Tienen fe? Sí, muchas, muchas. Si pasan, ahí está. Si pasan, ¿de qué tema básicamente va a concentrar la...? Y por el lado de los mochileros y la esencia, por ese lado está viniendo todo lo que es el espectáculo. ¿Todo el lado positivo, entonces? Todo el lado positivo, exactamente. ¿Qué opinan de la tanta tardanza y comunicaciones? No sé si decir la rara de la intendencia que a esta altura le hacen a ustedes hacer la prueba, pero a los otros lo hicieron en noviembre, diciembre. Y bueno, eso es complicado por el tema de que hay poco tiempo para prepararse, pero bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Así que bueno, fe con pasar y todo. Con mucha fe. ¿Dónde van a estar aparte de la... ¿Dónde van a estar aparte de la parquización si es que sale? No, por ahora este estamos... Vamos a ver si pasamos la prueba y eso ya es sorpresa. Y eso ya es sorpresa. Es sorpresa, sorpresa. Bueno, este... Agu, ¿no? No, yo soy Nacho. ¿Cómo? Nacho. Nacho y bueno, y toda la barra aquí. Le deseamos que tenga mucha suerte y bueno, este... Vamos arriba. Gracias, gracias. ¿Algo más que quiera decir? ¿Un mensaje? No, no, está todo bien. Muchas gracias. Y bueno, feliz canadal para todos. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba al grupo. Vamos arriba.